Presidenta de la Comisión de Hacienda, nos acompaña con todo Francisco Relecto de Tobar Reyes, en representación del maestro Raimundo Vera Andrade, en representación de nuestro síndico municipal, licenciado, viene el maestro Fidel Cortés Ponce, Fidel Gómez Ponce, perdón Gómez Ponce, bienvenido Fidel, nuestra secretaria técnica, licenciada Erika Gabriela Martínez Caso, en representación de nuestro consejero jurídico, el maestro Rodolfo Pifanio Adame Alba, nos acompaña, licenciado Manuel Tapia Galicia, gracias, y sin representación, sino debida voz, se encuentra nuestro representante de la Dirección General de Transparencia, Maestro Conrado Acevedo, disculpame, me crucé con el otro vato, me crucé con el otro vato, disculpa, y bien, por parte de las áreas solicitantes, el ingeniero Daniela Carmen Huberto Olvín, se encuentra aquí presente, por parte de la Dirección de los Públicos, Angélica Sánchez Castillo, ya se encuentra aquí, bienvenida Angélica, que está en el tema de sindicatura, Mireia Guandolín Mazo Solorio, me imagino que está fuera todavía, así es, y por último, el licenciado José Ángel Cabrera, recaudador, bueno, él ya está aquí presente, y el ingeniero Gavino Orozeta Soto, por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información. Bien, habiendo tenido quórum legal para iniciar los trabajos, si me permiten daré lectura al orden del día de esta sesión ordinaria, número 30. Uno, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Dos, aprobación de dispensa de trámite de lectura de las actas votadas referente a los temas tratados en la sesión ordinaria número 29 del Comité de Adquisiciones celebrada con fecha 2 de junio del 2023, en virtud de que estas ya fueron entregadas a cada uno de los integrantes para su revisión y aprobación de las mismas. Tres, temas a tratar por el Comité. Primero, diligencia que tendrá verificativo declarar de cierta el procedimiento de invitación restringida segunda ADQ 2023 IR 003, relativa a la adquisición de cuatro vehículos de motor de nuevos tipo PICAP AT, T, perdón, modelo 2023 para la Asociación de Servicios Públicos Municipales. Dos, análisis, evaluación, aprobación y firma del acuerdo número 14, relativo a la cancelación de la contratación de servicios de arrendamiento de 21 vehículos de motor, entre otros, sedán, PICAP, entre otros, derivado del procedimiento de adjudicación directa ADQ 2023 AD 062 para la Sindicatura Procuradora del 24 Ayuntamiento de Tijuana. Tres, análisis, evaluación, aprobación y firma del dictamen de adjudicación directa relativa a la adquisición de uniformes operativos consistentes en 3.838 pantalones, 3.838 camisolas, 1.919 chamarras, 1.822 pares de botas tácticas y 97 pares de botas de motociclistas para los miembros provinciales de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del 24 Ayuntamiento de Tijuana. Y por último, cuatro, análisis, evaluación, aprobación y firma del dictamen de adjudicación directa relativo a la contratación de prestación de servicios para la modernización de los aplicativos Fastlane para la tesoría. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Si tuvieron tiempo para ser aprobadas, quisiera solicitarles en este momento la dispensa de la lectura de las mismas a fin de pasar únicamente a su votación. Si están de acuerdo, les ruego que lo manifiesten levantando su mano. Perfecto, por unanimidad. Ahora bien, ¿están ustedes de acuerdo con lo que el contenido de las actas que les fueron remitidos con anterioridad? De ser así el caso, les ruego que votemos a favor de que queden aprobadas en este momento, manifestándolo, levantando su mano también, por favor. Gracias, muy amable. Secretaria Técnica, pasamos al cancha. Expediente número uno, segunda ADQ-2023 IR-403. Diligencia que tendrá como verificativo declarar de cierto el procedimiento de invitación restringida relativa a la adquisición de cuatro vehículos de motor nuevos tipo pick-up, transmisión automática modelo 2023 para la Dirección de Servicios Públicos Municipales del 24 Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. En este tema, si bien es cierto, vienen representantes de la Dirección de Servicios Públicos Municipales que es el área solicitante, pues es importante manifestar que este es uno de los tantos procedimientos que hemos tenido que declarar de cierto en virtud de que por la escasez que tenemos de unidades en el mercado, los licitantes no se presentan a pesar de ser invitados. Creo que obvio decir que este es un tema que ha sido recurrente en este comité y que desgraciadamente por lo que nos comentan los mismos probadores seguirá haciéndolo. Entonces simplemente procederemos en este caso, si ustedes están de acuerdo, a declarar de cierta la licitación y posteriormente hacer la adjudicación directa en cuanto se tengan las unidades, puesto que esta es la segunda ocasión que declaramos de cierto este procedimiento. ¿Algún comentario que nos quieran hacer de Servicios Públicos, por favor, o de la CDTUA? No, respecto a la necesidad, creo que ya anteriormente se tomó la necesidad de las unidades y pues ya como comentan los comerciantes que como estuvieran todavía no están disponibles y pues de acuerdo en declarar de cierta la licitación. De acuerdo a los procedimientos. Gracias. ¿Sindicatura, algún comentario? No, estamos a favor de... Perfecto. ¿Consejería jurídica? Sin observaciones, de acuerdo con la propuesta. ¿Transparencia? O bien, presidente. Gracias, señor. ¿Tesorería? Adelante con la declaración. ¿Comisión de Hacienda? Adelante, presidente. Si gustan, lo votamos, por favor, en este caso. Declaramos de cierto la segunda ADQ 2023 IR 003. Aprobado por unanimidad. Gracias. Siguiente punto, el número dos. Muchas gracias, compañeras. Sí, muchas gracias. Next. Next. Es como muy rápido. Es como muy rápido. Es como muy rápido, efectivamente. Con permiso, gracias. Gracias a ustedes. Sí, representante de sindicatura, bienvenida. Gracias. Punto número dos. ADQ 2023 AD 062. Análisis, evaluación, aprobación y firma del acuerdo número 14 diagonal 2023 relativo a la cancelación de la contratación del servicio de arrendamiento de 21 vehículos de motor, sedan, pick-up, entre otros, derivado del procedimiento de adjudicación directa ADQ 2023 AD 062 para la sindicatura procuradora del 24 Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. En este tema, quisiera que nos pusiera el motivo la representante de la sindicatura municipal. Desde que se inició el proceso del contrato, se comprometió el proveedor a tenernos en disponible 21 unidades y en el mes de mayo, nada más contaba con 12 unidades y nos prometió 9 unidades para el mes de junio y julio, pero es el momento de que, pues no vimos que hubiera seguridad, entonces decidimos cancelar el contrato y ya se está viendo con otro proveedor. La pregunta es, ¿no se firmó el contrato en algún momento? No, no está firmado. Ya se mandó un oficio a Oficería Mayor para su cancelación sin firma. Muy bien. ¿Algún comentario por parte de la sindicatura? Muy bueno. Así que fue, le tocó estar en la misma parte. Consejería jurídica, tu opinión, por favor. No, señor presidente. ¿Transparencia? Todo bien, señor presidente. ¿Tesorería? Sí, comentarles que sirve que envíen ese oficio inmediatamente a la Oficería, ¿no? Para que se hagan los conducentes de la cancelación. Me imagino, también aquí en la parte de Oficería han batallado muchos conductores. Ya se entregó el oficio. ¿Ya quedó? Sí, ese oficio ya se entregó. Y la intención, me pregunto, ¿van a, o sea, la necesidad continúa? Así es. La sindicatura. Me imagino que van a buscar unos proveedores, 20 a otros. Sí. Pues igual se metieron a la salida del comité para poder apoyarlos. Ya se está viendo con otros proveedores. Ok. Perfecto. Comisión de Hacienda. Sí. Muy válido la justificación que menciona. Únicamente menciona que le entregaron nueve vehículos, ¿no? Tenían disponibles solo doce. Doce. En el mes de mayo. Y nos prometieron que iban a tener otros nueve para entrecones. ¿Y nunca se entregaron ni uno solo? No. Muy bien. No se firmó el contrato y no... No se generó ningún compromiso por ninguna de las partes. Muy bien. Bien. Habiendo escuchado la exposición, les ruego a todos, si están de acuerdo en la cancelación de este procedimiento, lo manifiesten levantando su mano, por favor. Muchas gracias. Se aprueba. Gracias. Gracias a ustedes. Estamos atentos. Secretaria. Mire, señor presidente. No se puede abrir. No se puede abrir. No se puede abrir. Ya, ni puede ser. Como más, un problema. Disculpe, señor presidente. ¿Qué será otro? No, señor presidente. No puede ser el mismo. Ah, tiene que volverlo a pasar. Punto número tres. ADQ 2023-AD-012-Fortamul. Análisis, evaluación, aprobación y firma del dictamen de adjudicación directa relativa a la adquisición de uniformes operativos consistentes en 3,838 pantalones, 3,838 camisolas, 1,919 chamarras, 1,822 pares de botas tácticas y 97 pares de botas de motociclista para los miembros policiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del 24 Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Gracias, Juan. Para presentar el tema, le ruego a la licenciada Mireia Gwendolín Malzo Solorio, nuestro presidente, por favor, a nombre de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Gracias. Bueno, pues aquí la presente solicitud, primeramente, la justificamos en cuanto a normatividad. El reglamento de servicios profesionales de carga de seguridad social de la Secretaría de Seguridad de Tijuana nos establece como uno de los derechos de los miembros operativos el recibir la dotación de uniformes. Entonces, obviamente, en el afán de poder cumplir con esta normativa, es que se hace la solicitud del número de uniformes que se acaba de mencionar con la finalidad de proporcionarle un par de uniformes, camisola y pantalón a cada uno de los miembros en activo, una chamarra, un par de botas tácticas e inclusive también se está proporcionando la bota que es la especial para el motociclet. Obviamente, esta solicitud se hace en coordinación con el director general de policía, que es quien está a cargo de la corporación y nos establece las necesidades y se hace esta petición en el sentido en el cual se planteó. Se estableció el contacto con el distribuidor autorizado, que tenemos aquí en la ciudad, un distribuidor autorizado de la marca que se está requiriendo. Esta marca es una marca especializada en equipamiento policial, es una marca reconocida, de calidad, que posteriormente se ha adquirido y se tiene acreditada y reconocida por la calidad en que es una prenda cómoda para el elemento. Y básicamente también comentarles que se tuvo contacto inclusive con el gerente regional de eventos para garantizar la entrada, dado que es una adquisición grande, entonces garantizar los tiempos y de acuerdo a los modelos que también se están requiriendo. Básicamente sería el tema. Este tipo de equipamiento, este tipo de uniformes son los que usualmente son, por así decirlo, son los aceptados por la tropa en este caso. Así es, claro. Son los que demandan y los que, porque se han intentado con otro tipo de prendas de otras marcas y hemos tenido resultados negativos, según tengo entendido. Así es, si se la ha aceptado. Muy bien, sindicatura municipal, ¿algún comentario? Ninguno. Consejería jurídica. ¿De acuerdo con la adquisición? Transparencia. De acuerdo, presidente. Don José Cabrera. Sí, comentarios. Sí, revisamos. ¿Tienes proyectado dos uniformes para cada oficial? Así es. Y consideras... Camisola y pantalón. Camisola y pantalón, exacto. Así es. ¿Y consideras aminar los elementos comercial o nada más curativo? No, esa adquisición sería aparte. Nosotros con los... Ahorita el miembro policial en activo. En activo, únicamente. Ah, eso íbamos también. ¿Cómo está? Son 1.900 de los que tienes activos y los que tienes de vacaciones, incapacitados, este... Suspendidos. No lo estás considerando. Siendo que algunos tienen ya la suspensión y ya vuelven a reingresar. Sí se considera una parte del stock para esos estados. Para esos estados. Muchas gracias, María. Bien. ¿Alguno otro tema, algún otro cuestionamiento que quisieran hacer, por favor, compañeros? ¿Alguno? ¿Sí? Ser así, pasamos a votación del tema. Les ruego que si están de acuerdo con este procedimiento, lo manifiesten levantando su mano. Por favor. Aprobado. Gracias. Muchas gracias, Mireia. Proseguimos, secretaria Técnica. Muchas gracias. Número 4, ADQ 2023-AD070, análisis, evaluación, aprobación y firma del dictamen de adjudicación directa relativa a la contratación de la prestación de servicios para la modernización de los aplicativos FastName para la Tesorería Municipal del 24 Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Responde. A pesar de ser un tema de la Tesorería Municipal, es un tema que tiene un carácter técnico ampliamente especializado de parte de la Tecnología de la Información. Es por esto, si estamos en el cierto, José Cabrera, que quien haría la presentación del tema, es el director de la Tecnología de la Información, el ingeniero Gabino Orostieta. Le ruego que haga la presentación, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro que sí. Gracias. Buenas tardes. Esta solicitud que se presenta, que presenta el área de Tesorería, en compañía de Tecnología de la Información, es porque esta solicitud que ellos hacen va sustentada con los resultados de una consultoría que se realizó a finales del 2022 de noviembre. A finales de noviembre se solicitó la consultoría para la modernización de los sistemas FastName, precisamente. Resultado de esa consultoría, el proveedor nos hace un estudio de lo que tenemos actualmente y la propuesta para mejorar algunas deficiencias que se encontraron en cuestiones de actualización de software y de equipo y de mejorar los niveles de seguridad y de operación en los módulos que integran el sistema FastName, que es el módulo de administración de los recursos del sistema, el módulo del usuario final, que es quien hace uso, el ciudadano que hace uso del sistema y que lo presenta al pasar a la caseta, el módulo que utiliza el agente que está responsable de la entrada del módulo también, y lo que viene siendo también la generación de los reportes y administración del sistema. Este sistema que ya tiene algunos años trabajando para que el ayuntamiento lo tiene en operación, pues no se había actualizado. De tal manera que por eso es que requerimos a finales de noviembre del año pasado el estudio para ver exactamente qué era lo que era necesario realizar. Y a partir de esos resultados se le propone, se le presentó a Tesorería y considerando que es un sistema que genera ingresos para el ayuntamiento, pues ellos determinan que es necesario que sigamos con el proceso y que actualicemos lo que nos recomiendan SEADA. Como ustedes han visto, se presentó en noviembre esta solicitud en donde había motivos para solicitar ese estudio, que era que había ciertas situaciones que se presentaban en caseta que el sistema no estaba controlando. Y era precisamente por cuestiones de actualización del sistema. ¿Algún comentario por parte de la Tesorería? Sí. Quisiera abundar más en el tema, digo, para los que no conocen del sistema o del tema de lo que estamos hablando. El FASB es un pase, una medida que se vino a implementar aquí en los gobiernos con la intención de motivar al, incentivar al turismo médico y al turismo de negocios por medio de unos pases médicos y unas tarjetas, en los cuales estamos involucrados tanto la Tesorería como también la CEDETI, también Tecnologías de la Información. Y la intención de ese pase es de afilizar. Ahora la intención de nosotros es que no nos estén clonando ese tipo de pases, por tal motivo como ha sucedido, la intención es ahora actualizar ese tipo de software. ¿Por qué? Porque sí se han detectado pases clonados. ¿Qué vamos a lograr con esta actualización tecnológica que se va a hacer? Bueno, aparte de que se va a tener un control de la cantidad exacta en el momento que se esté pasando, que se esté cruzando con cada uno de los pases, hasta el teléfono aquí del director de Tecnologías, pues vamos a lograr que cuando llegue un pase clonado, un pase falso, la pluma no se va a levantar, así que ni con el policía van a tener que discutir, simplemente no se levanta la pluma porque el lector está saliendo exclusivamente con la actualización, nada más los pases que se están emitiendo aquí. Bueno, qué bueno que llevamos un paso adelante, siempre modernizándonos con esta intención, ¿no? A mí, digo, yo sí les solicitaría el apoyo para la aprobación de la modernización de este tipo de software. No sé si quisiera, está aquí quien estudió todo este programa, que es una de las personas que nos apoyó, el Instituto Maris Pinto, ¿nos permiten darles uso de la voz? Por favor, adelante. Muchas gracias. Gracias. Es profundizar, seguir en la... Este programa le ofrece al turismo médico y de inversión en un servicio que inicia a las 7 de la mañana y termina a las 11 de la noche, los 365 días del año. Ese pase preferente viene a facilitar un proceso que permite que nuestra ciudad mantenga altos niveles en la escandalización de procesos. Por derrama económica, tan solo por el turismo médico se estima que anualmente se reciben más de 1.300 millones de dólares en esta ciudad, se generan 10.000 empleos directos, hay tan solo por ese concepto 3 millones de visitantes al año para esta ciudad, que es un turismo que se tiene que incentivar. Actualmente nuestra ciudad se conoce como la capital del turismo médico y este es el aporte que hace nuestro gobierno, el Ayuntamiento de Tijuana, para facilitar e incentivar. Hay costos asociados al producto. Los prestadores de servicio se deben inscribir pagando 3.000 pesos, son ingresos para el Ayuntamiento. Cada pase médico actualmente tiene un costo de 310 pesos y el pase que recibe el beneficiario le cuesta 620 pesos. Tan solo en 2022 el Ayuntamiento recaudó más de 125 millones de pesos por este programa y con las medidas de control que se van a implementar a través de esta modernización tecnológica que es tanto un software como los equipos físicos que se emplean, se estima que se puede incrementar en un 15 o 20%. Y esa es la intención, que se invierta un porcentaje mínimo de lo que se recaudó para perfeccionarlo y como todos sabemos las plataformas de tecnologías pues se actualizan de manera constante porque así lo demanda la propia evolución de esas tecnologías. En hardware y software es importante que tengan las plataformas a su versión más actualizada. Creo que es importante señalar la necesidad que tenemos como ciudad, como en este caso lo que somos los administradores de la ciudad, de facilitar el crecimiento económico de la misma. Tenemos que impulsar aquellos sectores económicos que la ciudad es por su naturaleza geográfica y su perfil económico de los más fuertes. En este caso el clúster médico es uno de los sectores más fuertes de la ciudad y gran generador de riqueza para la ciudad. Nos da por lo menos 10 mil empleados, como lo comentaban hace un momento. Y además de proporcionar una coyuntura, el hecho de que tenemos largas filas, eso nos permite de alguna manera incentivar a la gente que cruza de San Diego hacia acá. Y de paso nos genera un ingreso que nos permite incentivar aún más este tipo de actividades. ¿Algún comentario por parte de la sindicatoria municipal? No, no. Perfecto. Consejería jurídica. ¿Sin observación está de acuerdo con la adquisición? Transparencia. ¿A favor de la adquisición? ¿Tesorería municipal? Me imagino que a favor. Comisión de Hacienda y por parte de la regidora Claudia Casas Valdés, agradecer este tipo de acciones. Comentaba ella que esto beneficia tanto a la institución como al departamento y nos ayuda a tener más cercanía con la gente. Y que no pase, no. Que ese tipo de una persona que compre un pase médico, la regidora, su señor padre es médico, entonces imagínese que se dé un pase y sea incorrecto el acceso. Entonces créame que pon un puntual énfasis en este tipo de cosas. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna cosa más que discutir en este momento? De no ser así, entonces por favor le ruego que si están de acuerdo manifiesten su aprobación de este punto, levantando su mano. ¿Así es aprobado? Este fue el último tema del día. Tenemos ahora asuntos generales. ¿Alguna asunto general que deseen atender en este momento, compañeros? Cero. Entiendo que no tenemos. Entonces, siendo las 11 horas con 33 minutos.